a una famosa abandona programa de televisión además también hablaremos en un momento todo la cuestión de chisme no like y por supuesto el fracaso de la temporada en televisa no se nos vayan la famosa que abandona programa de televisión fíjate nada más tu cara me suena este reality show de univision pues sufre una baja ya que francisca la chapel se da ha confirmado que ya no estará en el programa porque ha dado positivo en coronavirus la actriz y conductora dominicana rompió en llanto en despierta américa al dar la triste noticia francisca estaba entusiasmada con el regreso del programa ya que el programa se va a restablecer no con todos los participantes exacto pero pues resulta que ella pero qué pasó es lo que no entiendo o sea qué pasó con ella cómo dónde se contagió tiene COVID pero dónde se contagió si no estaban haciendo programa bueno o sea los demás se contagiaron dentro del programa no porque estaban muy expuestos porque eran 300 personas del equipo de producción pero en el caso de ella ella ya no estaba en el programa se supone que tendría que estar en su casa si estaba en su casa según yo pero pues aunque estés en tu casa te puedes contagiar en una ida al súper pues sí es lo que digo dónde fue dónde fue o sea hoy fue a una fiesta COVID o a dónde no entonces la que está muy triste está llorando porque ella quería seguir participando y ya va a estar fuera este domingo ya no va a estar en tu cara me suena y se va del programa mi pregunta es la van a sustituir por otro famoso o van a dejar vacante o sea ya no va a existir el lugar de ella pues no sé yo la vi en la mañana si estaba muy triste y ahí los que los pues por ejemplo Alan Thatcher y Carla Martínez que es de aquí de Juárez así ya les dio COVID entonces ya le estaban como apapachando diciéndole no te apures tranquila si quieres consejos pues acá tienes no también le dio COVID a esta Carmen Muñoz no de enamorada del extremo al extremo que ahorita pues creo que ayer la sustituyó este Anet Kuburu la tuvo que sustituir a Anet Kuburu porque porque le dio y creo que también le dio a Memo Martínez que también participa ahí se le dio a dos dentro de al extremo y pues hay que mala verdad este por Carmen Muñoz que bueno ella es una de las más afectadas también emocionalmente con lo de Magda porque Magda es quien la lleva a TV Azteca es